qué rollo plebes el día vamos a ver el equipazo que me dio casi 200 puntos en un día ya sé ya se van a decir rocha pero el equipazo es bastante puerco y no me gusta pues eso es de ustedes o sea si quieren que un pokemon es puerco pues ni modo que se le va a hacer pero honestamente este equipo me sorprendió muchísimo es en la copa remix por cierto por si no habían visto en nuestra copa halloween y como dije me sorprendió muchísimo porque no pensé que fuese a ser tan bueno y sobre todo gente el carving creo que mucha gente le está faltando respeto a las hadas en general en la copa remix no como no haya su móvil como no hay willy top la gente dice bueno pues no hay hadas jugamos siniestros como dragones jugamos a luchas vamos absolutamente todo y carlos me sorprendió que a veces hace core break a 12 poques del rival y no tienen respuestas a su respuesta a lo mejor es algo neutro su respuesta es a lo mejor algo que le pega el daño resistido y puede ganar partidas solo gente ahorita van a ver varias partidas que literalmente carvin carrió pero bueno explicamos el equipo el equipo es tropios del hilo estamos usando con el slash con hoja aguda y yo lo estoy usando con asa aéreo creo que también puede usar giro vil pero siento que como hay bastantes luchas en cierta forma y también bastantes insectos como área 2 creo que de todas formas asa aéreo pues tiene como que su mérito no el cambio seguro este equipo es el steel y shadow que honestamente cuando hice el vídeo del equipo recomendándolo porque lo recomendé hace varios días y dije steel y shadow realmente no tiene tantos checks no obviamente hay mod boys que de hecho graciosamente mi equipo anterior que recomendé le gana a este por bastante porque literalmente bajar con tarea pero bueno hay alguno que otro mod boy pero el steel y x con dos escudos y que colmillo les puede ganar a gente si no sabían les puede ganar vamos a estar narrando algunas partidas y vamos a ver cómo la jugamos aquí tenemos un list bastante bueno pero el rival me hace un cambio a bastion y si se fijan realmente yo no tengo respuesta bastion o sea me hizo un cambio a un core breaker no bastion igual pueden usar bastion en lugar de carvin si es que no tienen solo siento que carvin es como que más más seguro en general no por los tipo lucha aquí lo que dice es el famoso chip en dip tiramos el hoja aguda y cambiamos a nuestro steel y lo bueno es y lices que incluso siendo shadow puede aguantar bastante bien los cargados y obviamente el rápido es altamente resistido de parte de ambos no el mío mi cora dragón y su anterior son resistido a los dos y aquí realmente lo único que quieres hacerle la mayor cantidad de daño posible y ver cómo evoluciona que rival me hace un tremendo cambiarse en el titular lo cual pues está bastante malo pero dentro de lo malo lo bueno el rival no tiene nada con que pegarme o sea si ese chen no tiene puño trueno planta feroz es doble resistida fuerza bruta es resistida así que eso me conviene bastante porque porque voy a salir con bastante vida voy a salir con un cargado aquí y necesito sí o sí energía para vender a sebastián así que realmente el rival quieras o no me ayudó un poquito en ese cambio que hizo no como dije es algo más o menos con un cuartito de vida un poquito más y vamos a ver el rival entra con trifling yo digo ok aquí no estamos mal porque el carwin le pega su perfectivo además de que el bastión ya está lo suficientemente bajo como para que pueda hacer algo el cargo no hay que llegar por alguna extraña razón no escudo a sus pokemon como que pensó que iba a necesitar los escudos para después porque obviamente no se ha emitido pokemon y le dejó creo que todo al bastión lo cual me parece extraño porque obviamente bastión en términos generales le gana el carving aquí le hacemos un tremendo cambio a su rival no le gana el carving pero con esa vida o sea no es tan fácil bajarse un carving a básicos sobre todo cuando son neutros no o sea vean nada más el daño que me hace pero vean nada más yo también el daño que le estoy haciendo y yo si le estoy pegando resistido no activamente vamos a empezar a escudar es lo que más daño me va a estar haciendo y puede tener flash caño no sé hay que tener en cuenta que puede tener ese cañón destello de sorpresa y pues no queremos eso verdad no así que aquí simplemente tap tap y le ganamos cabe mencionar que también el buen omar chm subió a leyenda con este un saludo para él así que dije quise probarlo y ver qué tan bueno realmente iba a ser este equipito no aquí tenemos un lead de nido queen el rival literalmente sacándolo a un muerto hacemos el cambio seguro a steelix aquí el rival no se está yendo lo cual me beneficia mucho y me deja tirar el cargado uno le voy a hacer más daño con los rápidos y dos esto quiere sonar súper efectivo así que el daño que le hice creo que no está nada mal literalmente ya le queda un cuarto de vida y esto aunque sea un bait lo voy a estar escogando porque un poder terrestre me mandaría efectivamente gente ya saben a dónde me mandaría y aquí el rival entra con un brion y yo digo ok aquí estamos perfectamente bien lo que voy a hacer la jugada es que el rival me tira sus cargados porque yo realmente no necesito porque tengo al carving atrás gente que tomar en cuenta siempre los timers no recordamos que el timer de esta temporada es de 50 segundos y el rival recuérdense que se quedó tiene cargado yo quiero cargar el rival así que el rival está atrapado no guardamos al steelix porque todavía tiene bastante energía así que vamos a ver qué es lo que hace el rival y aquí el rival realmente no se puede ir no hay aquí mi cariño va a estar junte y junte y junte y junte energía y tomen en cuenta que si hay un nido queen y hay un siniestro probablemente haya otro siniestro y atrás no suele ser una alineación bastante popular al menos en mis tiempos ahí suene como viejito que era nido queen doble veneno doble de siniestro perdón y pues ahora no se usa tanto pero pues si era una alineación bastante popular una forma de jugar bastante fuerte sobre todo en la liga ultra en aquel entonces no hay que llevar regresa con nido queen y digo ok esto va a ser simplemente un colmillo veneno es neutro así que lo vamos a estar dejando pasar no me preocupo muchísimo y de todas formas puedo cambiar para quitarme el dibujo y el rival aquí tenía a su guardia hacemos el cambio simplemente porque nuestro steelix como tiene tanta energía y los cinco colmigos si bien no es como que le vayan a estar doliendo muchísimo al wall rain le van a estar bajando la defensa que es lo que realmente me interesa y los lanzarrocas vean nada más lo que empiezan a pegar gente o sea quieras o no si es un ataque no muy bueno de hecho pero lo que aguanta carvin junto con el daño que hace poco a poco con cada rápido creo que es bastante significativo vean ya le dejamos en puro en casi un cuartito de vida con los puros rápidos aquí vamos a estar es cuando voy a hacer un par de rápidos más de rival intenta hacer un cambio aquí imagino que era para quitarse el de buff me va a estar tirando cargado pero yo digo ok me va a matar al carvin me lo va a regresar a la porque vuela pero de hecho aguanta con una vida de carvin no pero aquí no me guanchotea y pues ganamos la partida un 10 bastante mal y pues le pudimos dar vuelta no vamos con el de tropios morpeco ok esto complica bastante porque literalmente sólo el steelix le gana pero bueno vamos a ver qué sale cambiamos rápidamente el rival se queda recibe un par de ataques rápidos de hecho recibe bastante y me cambia whiskas yo digo ok hay que ver primero si el whiskas tiene una ventisca que es lo que realmente me preocupa en esta situación porque el steelix aguanta un cargado sin problema alguno no sabe eso creo que no hay tanto problema pero si sale con energía y tiene ventisca como yo recomendaría que tenga ventisca ya lo he dicho ya lo dije en su vídeo no veo el whiskas como o sea el escaldar realmente no lo necesitas para mucho no en este meta creo que ventisca es mucho mejor le tiramos a titular lamentablemente nos debilita justo antes de llegar al alcohol a dragón que tal vez lo debilita aquí me va a estar tirando cargado y bueno si tiene ventisca que tenga ventisca pero tuvimos bastante suerte y no la tenía porque probablemente trae escaldar hidrobomba no aquí el rival entra con su drifting me cambia el morpeco y digo ok voy a escudar este porque yo sé que es tipo eléctrico y el tipo eléctrico como es neutro pues si me hace bastante daño así que vamos a escudar primero aquí ya cambio a tipo siniestro y aunque esté bufeado realmente lo tengo que dejar pasar quiero ver cuánto me quita de hecho también tiene mucha curiosidad de ver cuánto me quitaba me tira rueda oral y bueno pues más o menos me quita que diré unos 20 un 20% aquí ya el morpeco pobrecito ya no es como que vaya a ser mucho escudamos esto porque es esa doble bufeado además de que este es neutro y me tiras el colmillo el cual es una estrategia bastante inteligente de parte del rival lo debilitamos y aquí vamos a empezar a meter presión con los ataques cargados no porque el rival todavía tiene escuditos y bueno hay que gastárselos de alguna forma aunque creo que la jugada iba a ser aquí intenta hacer un cambiazo y como dije creo que la jugada iba a ser irme full rápido pero tiene mucha energía rival no me tira aquí el viento al lado sobrevivo con un pixel gente o sea con un pixel lo que juega el tropis no puede ser alguien párelo le tiramos el asario lo obligamos a quitar el escudo y aquí el rival no llega al bola sombra de hecho se dije si hubo la sombra pues me gana pero era fuego místico arribar al parecer traía viento al lado y fuego místico y pues bueno aunque hubiera tirado viento al lado que era neutro no me pues no me hubiera habilitado así que jeje es lo que juega el carving gente les digo si tienen uno gente aprovechen antes de que se vaya la super remix porque está muy fuerte ok aquí tenemos un counter bastante fuerte del tropis no vamos al cambio seguro y vamos a ver qué es lo que quiere hacer el rival y el rival entra con quillfish yo digo ok pues perfecto voy a estarle tirando el psicocolmillo y esto le va a hacer daño super efectivo que a lo mejor el rival tiene que escudar el rival lo deja pasar y yo digo ok aquí aguanto uno pero ya me han tirado escaldar antes así que prefiero escudar y efectivamente el rival me tira escaldar y el escaldar si quita mucho creo que el escaldar casi one shot ea porque pega durísimo el quillfish las acuacolas no pero ahí ganamos el cambio salimos con el steel x con casi toda la vida así que creo que estamos bastante bien no aquí lo único que voy a hacer es estar molesto y molesto y molesto al warring bajándole constantemente la defensa y metiéndole presión con los rápidos el rival no me puede habilitar de un lanza hielo tiene que tirar terremotos y o si o doble ataque cargado de lanza hielo así que creo que estamos bastante bien el rival aquí cambia a su área 2 aquí cometí un error no debí haber tirado este cargado fue un error debí haberlo guardado porque creo que era innecesario pero pues bueno entramos con el carving y nada más gente el daño que le hacemos a puros rápidos y el rival nuevamente quiero que vean era doble débil a carving tenía warring que es tipo hielo el quillfish tampoco es como que sea tan buen conter de carving y pues el área 2 digamos que por ser tipo insecto eres un poquito de vila roja no así que pues el carving nuevamente core breakando durísimo equipos en la copa remix como dije si lo tienen creo que ahorita es la mejor opción o tiempo para usarlo porque como no hay clotsire no hay muchos de los contes reales de carving el meta está bastante libre no fuera de el ocasional mod boy creo que está muy muy fuerte no aquí el rival pues se va con los dos escudos y bueno lo guarda para el siguiente a la siguiente juego para la siguiente temporada casi casi ok en este tenemos literalmente al diablo gente tenemos un pokemon tipo fuego el cual le gana a dos de mis pokemon le gana el tropic por ser tipo planta y le gana al steelix por ser tipo acero así que pues bueno vamos a ver cómo la jugamos aquí me voy a estar quedando porque realmente no puedo cambiar simplemente voy a hacer la mayor cantidad de daño con mi tropic que pueda y el margo hay que tomar en cuenta que como no es shadow me va a estar pegando menos así que esto yo sé que lo sobrevivo hueso sombrío no es un ataque que pegue tanto además de que me deja la defensa no pero pues llegamos al doble acero así que mínimo le quitamos unos dos tercios de vida ya que margo que no es un poco común que aguante mucho lo dejamos de hecho le quitamos con tres cuartos lo dejamos en rojito aquí entró con el carving y me voy a estar comiendo yo creo que un cargado como máximo porque vean lo que me ha tirado o sea yo pensé que me tiramos el hueso pero no me tira hueso sombrío lo cual me da libertad de formar lo y ver que lo que tiene el rival atrás y vean me tira un drift link o sea el rival tiene un marowak adelante y tiene un drift link atrás dos pokemon altamente débiles al tipo roca y aparte escuda lo cual apareció más interesante y yo dije ok si arriba lo escudar pues porque no escudamos o sea porque no hacemos lo mismo que el rival vamos a copiarle absolutamente todo aquí lo único que quiero hacer es salir con el carwin con vida porque atrás yo estaba pensando que iba a tener otro volador y dije bueno igual el steelix puede ser bastante bien ahí no porque le da bien contra voladores aquí me tira otro ataque cargado yo voy a estar volviendo escudar el rival escudo yo escudo así que vamos a salir con cero escuditos de aquí y tenía un hombro en el rival o sea hace mucho no había un hombro y obviamente pues la falta de mandibus de que la gente busque otro tipo siniestro aunque creo que generalmente puede que un save light sea mejor a lo mejor un siniestro veneno que no esté baneado pero pues hombro quieras o no creo que eso es un poquito lento para el meta y ya vamos a estar tirando el ataque cargado el cual pues daño super efectivo y el steelix de hecho el steelix ya con esa vida no o sea el steelix no le va mal contra el hombro porque aguanta bastante bien pero ya le quitamos un montón de vida literalmente el carving se llevó a un dribbling completo y se llevó a un a dos a cuántos dos tercios de un brin yo creo ya quiere decirle ya un par de colasos y jeje no con el dirigente el equipito me subió 191 puntos para ser específico 19 6 en total que en el día así que creo que el equipo si tiene los poques vale bastante la pena obviamente hay que hacer como que ajustes en ciertos escenarios porque hay poques como que difíciles de jugarles pero fuera de eso creo que es un equipo bastante bueno así que digan en los comentarios si lo van a estar usando como siempre digo muchas gracias por este vídeo con el like comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.